Tras una semana de huelga indefinida de médicos de familia y pediatras en la Comunidad de Madrid, hoy vuelven a la calle para recordar que aún no hay propuesta, ninguna solución. 700 personas, según delegación de gobierno, denuncian la sobrecarga del trabajo y las agendas infinitas de médicos de atención primaria y pediatras. El sindicato AMITS mantiene la huelga indefinida en los 430 centros de salud pública madrileña. Ayer fue la primera persona que falleció en nuestros centros sin médico. No es normal tener consultas como yo he tenido que pasar de hasta 99 pacientes citados. Tres pacientes están citados a la misma hora, es muy habitual.